Hola pastelitos, bienvenidos de nuevo a mi canal. Si aún no me conoces, mi nombre es Gabriela Isabel y también te doy la bienvenida. Y el día de hoy les traigo un video que me tiene súper, hiper, mega emocionada y es 24 horas de pijama. Así que sin más que decir, empecemos. Y pues sí, tal cual lo escucharon. Hoy va a pasar 24 horas en pijama y ya estoy en un centro comercial y ustedes no saben lo feliz que soy porque me siento súper cómoda. Por aquí caminando en pijama y este es mi outfit del día de hoy. Es lo máximo y bueno, les voy a mostrar todo lo que haga. Básicamente voy a tener un día muy divertido y cómodo. Estas son mis pantuflas, las cuales encontré y me encantaron. Y mi pijama está bastante cómoda. Y me emociona saber la reacción de la gente. Así que vamos a ver, voy a estar sentada aquí un rato a ver qué tal. ¡Ah! ¡Sí! No tengo idea de qué me dijo esta señora, pero yo solo dije como que sí. Y luego me lo volví a repetir y yo como que sí. No tengo idea de qué me estaba preguntando, pero me supongo que algo de mi pijama porque me miró así como que se echó a reír. Vamos a mi tienda favorita de toda la vida, pero he recibido unas miradas así como que... Pero tampoco puedo estar grabando toda la gente porque no puedo. Pero quisiera grabarlos a todos porque son unas caras demasiado impresionantes. Aquí pueden ver más o menos. Y bueno, esta es mi tienda favorita. Es una tienda de libros y yo puedo pasar 40 horas en este sitio feliz de la vida. Así que vamos a caminar un rato, vamos a ver qué encontramos. Y pues sí. Estaba viendo estos bolsos porque casualidad yo siempre los veía en la universidad. Me llamaban tanto la atención. Qué precioso, son como diferentes. Pero bueno, estoy buscando libros así que sean nuevos. Vi este de acá que ya lo he visto varias veces y me llama la atención. Así que me voy a sentar un rato a ver si me gusta. Y pues sí, aquí hay demasiadas cosas divertidas. Y bueno, empezamos. Tengo este libro de acá y este de acá. Porque les cuento que estoy aprendiendo a cocinar. Así que compré una maquinita que se llama el Slow Cooker. Y me parece increíble, pero eso son puras recetas. Y este es como un libro de cómo cumplir tus metas, algo así. También me llama la atención, así que no sé, ayudanme a elegir. ¿Qué debería comprar? ¿El 1 o el 2? 1, 2, 1, 2, 1, 2. Espero que no me boten de acá. Aquí hay un unicornio que al parecer quiere que lo adoptes. Que dice Adopt Me. Pues lo siento unicornio, no tengo más dinero para adoptarte. Encontré una sección súper divertida. Miren este bolígrafo de unicornio. Hay colores de unicornio. Hay de todo lo que se pueda imaginar de unicornio. Estoy como que en mi mundo ideal. Miren esto acá. Es como de sirena. Qué espectacular. Wow. Ok, ya salí. Terminé comprando dos cositas más que les quería mostrar. Una de ellas es esta tarjetita para mi esposo. Que a mí me encanta regalar las tarjetitas de vez en cuando. Y otra cosa fue este marcalibro de Friends. Que es una de mis series favoritas. Está demasiado cool. Lamento decirles que mis pantuflas se han ensuciado un montón. Y ya se están rompiendo. Pueden creer esto. Pasó un perrito. Pensé que se iba a poner a jugar con mis pantuflas. Pero no pasó. Últimamente me están encantando las cosas así de jean. Me parece que se ve demasiado precioso acá. Y de todo jean. Honestamente mi parte favorita de este outfit son las pantuflas. Sin duda. No es por nada. Pero yo creo que me atrevería a ponerme estos pantalones. Y me encantan. Ok. Me encantan estos lentes. Les voy a mostrar varios y me van a comentar en la parte de abajo. Cual prefieren. Pero estos están demasiado chéveres. Están demasiado graciosos. Me hacen recordar como que unicornios. Ya estoy en mi carro. Porque me di un hambre. O sea. Gigante. Así que vamos a ir. Así que les dije a mi esposo que me acompañara a tomarme un smoothie. Y comerme un cake pop de Starbucks. Que son los mejores del planeta tierra. Ahorita se los voy a mostrar. Así que bueno. Me toca manejar un poquito. Y nos vemos. ¿Qué? Saluda. Miren. Pedimos unos como smoothies de mango. Brasil, Brasil, Colombia, Venezuela, Venezuela. ¿Cuándo? Oh, estoy en México. Unio a uno. ¿Junio o septiembre? Unio. Me siento como en una isla tropical, así en la playa. Con este smoothie. ¿Sí? ¿Cómo te vas a ir en tu viaje? Bien. ¿Qué piensas de este reto? Está divertido. A ver. ¿Qué piensa Ale? Sí. Estamos preguntándole a Ale qué piensas sobre este reto. Está muy divertido. ¿Ah, sí? ¿Tú no harías? Sí. Ya saben. Hashtag haz el reto Ale. Te ves muy cómplica. ¿Sí? Lo estoy. Lo único que me ha pasado es que las tanduplas me han asociado un montón. Y ya me está dando como que pena entrar a los sitios porque están negras, negras, negras. Y rotas. Está más. Me tomé esto en menos de cinco minutos y me estoy congelando. Y ya le vas que sin leer todo y yo ahí. Que está demasiado bueno. De verdad que sí. Te amo. Y bueno, así están. De verdad es que sí, están bastante sucias. Ahora venimos a Starbucks porque queríamos un cake pop y es donde estábamos ahorita. Se supone que hay un Starbucks al lado. Pero no abierto todavía. Así que tuvimos que venir a otro lado como a 20 minutos. Pero bueno. Estamos en un date. Y yo sigo en pijama. Y para los que vieron el video de comiendo rosa por 24 horas. Saben que estamos en el mismo lugar y comiendo exactamente lo mismo. Birthday cake pops. Y si aún no lo han visto se los voy a dejar por la parte de aquí arriba para que lo vean. Estuvo muy divertido también. Pero hoy es un día diferente. Es día de pijama. Les quería contar que cae bastante frío en mi opinión. Y no tengo absolutamente nada excepto esto. Que es súper finito. Así que me estoy congelando. Y estábamos entrando a Starbucks y muchas personas estaban como que viendo así tipo. No puede ser. Estás en pijama. Pues hay un reto que se llama 24 horas en pijama. Vayan a verlo en YouTube. Esto es lo más delicioso del mundo entero. ¿Verdad o mentira? ¿Eso o yo? No, tú. No. Esto, mi amor. Esto. Y mientras estamos acá estamos espiando a nuestra perrita. Que le pusimos una cámara en la casa. Y está viendo televisión. Le compramos un canal que se llama DogTV. Un canal para perros. Y se la pasa viéndolo todo el tiempo. Y yo estaba pensando que podría ser un video reaccionando a lo que mi perrita hace cuando no estoy. Eso sería un video divertido. Pero yo creo, déjenmelo saber abajo si les gusta. Es como una idea vara. Pero no sé. Me gustaría hacerlo. Estoy muy emocionada de ver todos esos videos de cuando estás solita. Espero que se aporta. Y ustedes verán. Y llegamos a nuestra casita. Y hay alguien que les quiero presentar que es muy especial para nosotros. Y se llama Jill. Es nuestra nueva perrita. Es la bebé más preciosa de todo el mundo. Ahorita está aquí descansando. Pero bueno, hemos pasado la tarde buscándole una comida. Porque queremos buscar una comida que le caiga súper bien. Y no hemos encontrado una todavía que de verdad le guste. Entonces estuvimos buscando en internet. Le dimos una por Amazon. A ver qué tal. Llega como en dos días. Así que ahí vamos viendo y vamos probando. Pero si ustedes quieren verla mejor. Y que les haga un video. Y les cuente cómo pasó. Cómo la adoptamos. Pueden dejármelo en la parte de abajo. Y yo les grabaré un videíto cuando dan toda la historia. Y por cierto, tiene Instagram. Y es Soy Jill Alcántara. Y pueden seguirlas. Subimos fotitos e instastories todo el tiempo. Pero bueno, básicamente eso es lo que hemos estado haciendo. Tenemos aquí la compu y todo eso. Pero vamos a disfrutar del atardecer. Porque está muy bonito. Miren, aquí está mi esposo y Jill. Y nos vamos a sentar un ratito a ver el atardecer. Jill. Vamos a hacer una sesión de cariñitos. No quiere ya. No, no quiero más cariñitos. Ya no quiero más cariñitos, mami. Estaba haciendo muchos cariñitos. Pero le digo a la alegría, va la otra vez. Para enseñarle los cariñitos que le estaba haciendo. Y ya no se quiere dejar. Ya oscureció ayer. Estamos viendo televisión un ratito. Y Jill está aquí dormida. Bueno, casi dormida. Casi, casi dormida. Ahora es hora de cenar. Ale cocinó. Y me hizo unos grilled cheese de pancito con queso. Y nada, vamos a tomar libradita. Y Ale tiene Nesquik de fresa. Que por cierto, eso salió en el video de comiendo rosa por 24 horas. Así que bueno, buen provecho. Buenas noches. Yo me quedé dormida y en el mueble. Hace como una hora. Ya Ale me despertó. Y bueno, mañana seguimos con este ratito. Yo estoy super compasado. O sea, de verdad, este ratito es lo máximo. Bueno, ahora estamos desayunando. Yo sigo en pijama. Esto ha sido, o sea, de verdad, muy bueno. Yo se lo recomiendo si ustedes están interesados en hacer algo así súper, súper, demasiado cómodo. El reto de las 24 horas en pijama. Porque esto es increíble. Y bueno, yo estoy desayunando cereal. Y un poquito de jugo de mango, naranja y durazno. Y bueno, eso ha sido todo por el día de hoy. La verdad es que ha sido uno de los retos más divertidos. Que de hecho me encantó. Yo amo hacer retos. Ustedes saben que a mí me encanta hacer retos. Así que si tienen uno en su mente que quieren que haga. Coméntenmelo en la parte de abajo. Y si son nuevos por acá, los invito a suscribirse al canal. A formar parte de esta familia. La verdad es que estoy súper feliz de tenerlos en mi vida. Y de que estén disfrutando todos los videos. Los amo con todo mi corazón. Les envío un besote enorme. Bueno, les enviamos un besote enorme. Envíales un besito. Nos amo mucho y nos vemos en el próximo. Chao.